En la sesión extraordinaria del Congreso del Estado de este viernes, el Pleno de Diputados aprobó la cuenta pública 2017, en donde persistió un presunto daño patrimonial por 778 millones 575 mil 658 pesos en 111 municipios y por 20 millones 742 mil 526 pesos en dos entidades paramunicipales. Las observaciones entran a la fase de investigación y solventación. Cabe recordar que en el informe de la cuenta pública 2017 que presentó el ORFIS, se había señalado un presunto daño patrimonial por 1.102 millones 373 mil 460 pesos en 153 ayuntamientos, sin embargo, en la revisión de dicho informe, ex servidores públicos municipales de 42 ayuntamientos pudieron solventar más de 323 millones de pesos. Respecto a los entes estatales, el ORFIS había detectado un presunto daño patrimonial por 338 millones 274 mil 311 pesos en las Secretarías de Desarrollo Social, de Desarrollo Agropecuario y de Protección Civil, así como en los tecnológicos de Juan Rodríguez Clara, La Chuapas, Panuco, Perote y Tantoyuca. Además, en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, la Universidad Politécnica de Tantoyuca, la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, la CAEP y los Servicios de Salud de Veracruz, de los cuales solo el Instituto Superior de Tantoyuca pudo solventar el presunto daño patrimonial, por lo que para el resto de los entes, el ORFIS hará las notificaciones para su atención. Además, persistió el daño patrimonial por más de 40 millones de pesos en los fideicomisos Fondo Ambiental Veracruzano y el Veracruzano de Fomento Agropecuario, mientras que las observaciones de faltas graves en Cedesol, CIOP, Servicios de Salud y el Instituto de Espacios Educativos quedaron como faltas administrativas que deberán atenderse. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.